Este programa es presentado por Miparley.com, la web del buen pronóstico en las grandes ligas y la NBA Grupo VIP de Josmin Mustiola, porque ganar ahora es más fácil Grupo de apuestas en la recta final, el grupo con más power Le damos la bienvenida a todos los usuarios amantes a la NBA hoy día miércoles señores Con 10 partidos programados, 10 encuentros montados allí en la parrilla Y sobre todo 10 recomendaciones por acá El pronosticador de los pobres, el pronosticador del pueblo El que todo lo abre señores con la orientación día tras día Hoy 25 de enero, sea ganador, sea ganador, sea ganador Con nuestra información vaya poniéndose bastante cómodo Porque vamos iniciando, vamos arrancando, comenzando desde ya Con todo nuestro boletín informativo a través de los encuentros Que van a estar comenzando a las 8 pm con Indiana Orlando Y culminaremos allí la acción con San Antonio y los Lakers A las 11.30 de la noche Vamos dándole play Desde ya Por supuesto que sí, vamos ya arrancando con lo que es el pronóstico para el día de hoy 10 partidos programados Hoy quizás uno se extiende un poco más en la cuenta Porque hay 10 encuentros allí Y vamos a estar hablando de cada uno de ellos Con su análisis, su comentario, su probabilidad Y sobre todo que es lo que nos está gustando en cada partido Vaya apoyándonos desde este momento Denle me gusta, me gusta, me gusta La manito con el dedito hacia arriba Y también una hacia nuestro canal en YouTube Suscríbase gratuitamente Dándole aquí abajito botón negro Letras blancas que dice suscribirme Usted le da un click allí Le sale una campanita y le dan un click a la campanita Ahí no le van a quitar un dedo No le vamos a cobrar absolutamente nada Solamente de corazón Pido que nos apoyen Y sobre todo se suscriban allí a nuestro canal Vamos con la primera recomendación en el día de hoy Indiana ante el equipo de Orlando Observamos un equipo de Indiana que Ganaron un juego de película anoche Ante el equipo de los Toros de Chicago Este equipo hoy estará jugando en la carretera Ayer jugó como local en frente a Orlando Que está 0-2 en la serie En lo que va de temporada Ante el equipo de Indiana Pacers Sale de favorito Regalando unos 5 puntos allí aproximadamente en la línea Me está gustando la baja anotación Con una probabilidad de 90% Brooklyn ante el equipo de Philadelphia Partido que me está gustando bastante Me está gustando mucho Me encanta en el día de hoy Observamos un equipo de Brooklyn Que este juego se va a estar dando a las 8.30 de la noche Hora de Venezuela Con marca general de 29 y 17 en la campaña Y en la ruta Tiene 16 y 10 Juega muy bien en la carretera Este equipo de Brooklyn Next Que enfrenta Philadelphia Viene de ganar 10 juegos De sus últimos 12 partidos Disputados Un equipo de Philadelphia Que hoy va a estar allí de vuelta A Jane Harden Y está en duda Joel Envy Para este enfrentamiento Kevin Durant Por parte del equipo de Brooklyn Continuará fuera Así que nos está gustando Philadelphia Runline Pero a mitad de partido A mitad de partido A mitad de partido Ya ustedes saben La altísima efectividad Que tenemos cada vez que indicamos Un equipo A mitad de juego Con probabilidad De 88% Me gusta Me gusta Me gusta Importante que nos apoyen Señores Eso es parte De la motivación Y sobre todo Nos conlleva A una gran energía A unas ganas enormes Y sobre todo Nos enlaza Con una responsabilidad Grande Y con un gran compromiso Para que usted Día a día Disfrute de nuestro trabajo Por acá Que lo hacemos Con bastante Empeño Washington Ante el equipo De Houston Washington Hoy se ve Grandotote Para la victoria Sorpresa mayúscula En el día de ayer Allí Ganándole al equipo De Dallas Mavericks Y sobre todo De visitante En el día de ayer Fue uno de esos favoritos Que terminó cayendo Ejecutado Yo le daba la alta allí Y terminó Respondiendo la información Hoy enfrentan a Houston Que posee 2 y 8 El run line cubierto En los 10 partidos Que han disputado En este mes De enero A mí me está gustando Mucho Washington En comparación a Houston Yo pienso que debe estar allí Llevándose la victoria Continúa De baja Ausente Porter Por parte del equipo De Houston Uno de los jugadores Importantes Principal en este quinteto Y Yabarismí está en duda Para el día de hoy Así que Probabilidad de 86% Nuestro plan VIP Está activado Para el día de hoy Para que se sigan uniendo Se sigan uniendo Se sigan uniendo Más 58412-76409-63 En el día de ayer Fíjense como estructuramos Nuestra información Y lo voy a decir de una vez Perdimos un parley De película Por la pestaña de un mosquito Por esto Perdimos el parley En el día de ayer ¿Por qué? Porque fíjense que Yo indicaba Como jugada millonaria Jugada base Al Miami Heat Terminó ganando Pero no cubrió Porque en el momento Que yo lo indicaba Desde temprano Estaba en 4 y medio Allí en la línea Como el mediodía Estaba dando 2 y medio Y terminó ganando Por 3 puntos Los que jugaron Desde temprano A eso del mediodía 1 o 2 de la tarde Ganaron con esa información Pero cuando lo envié yo De última hora Eso de las 5 pm Hora de Venezuela En equipo se disparó Porque fíjense que Por parte del equipo contrario Se quedaron fuera Varios jugadores importantes Claves En el día De ayer Y con todo y eso Bueno de última hora También quedó fuera Gibby Butler Ahí estuvo la diferencia Para que Miami No ganara Con contundencia Ese juego En el día de ayer Era nuestra jugada millonaria Lastimosamente No cubrió Ganó Pero no cubrió Los puntos Y la segunda recomendación Que indicaba Toros de Chicago Online Votó el juego La primera mitad La ganó Con facilidad Pero no pudo cerrar El encuentro Terminó perdiendo Apretadito Un juego Que realmente No debió Haber perdido Y la otra recomendación El equipo de Phoenix Son que ganó Sin ningún tipo De sufrimiento Para hoy Vamos picados Vamos picados Y hoy venimos Con una información Explosiva En la NBA No se quede por fuera Y una C A nuestro plan VIP Denver ante el equipo De Milwaukee Denver Bueno ganó anoche Pero no cubrió la línea Otro de esos favoritos Que cayó ejecutado En el día de ayer Milwaukee Hoy sale con gran favoritismo Llega con tres triunfos En sus últimos Cuatro partidos Disputados A mí me está gustando Milwaukee Runeline Pero a mitad Encuentro Ok Al igual que Filadelfia Filadelfia Milwaukee Milwaukee Filadelfia Me están gustando Runeline Pero a mitad De juego Para esta batalla Con una probabilidad De 85% Y cerramos la primera mitad Del pronóstico Con La alta anotación Del juego de Atlantis Y el equipo de Oklahoma Dos equipos Que vienen anotando A ritmo Violento Dos equipos Que vienen anotando Con comodidad Con mucha libertad Con solvencia Y hoy Poca defensa En este juego Y mucho ritmo ofensivo Eso va a hacer Que este juego Termine con una alta Anotación Sumamente cómoda Atlanta Que tiene registro Global de 24 y 24 En la ruta Tiene 11 y 14 Mientras que el equipo De Oklahoma En este mes Bueno Fenomenal Tiene 11 juegos En los que va De mes de enero Y el 10 de ellos Cubrió la línea Ya sea Siendo favorito Reganando los puntos José a hembra Recibiéndolos Puntos 10 rubla Y cubiertos En 11 partidos En lo que va De este mes De enero Los invito Desde ya Que jueguen A través del grupo Internacional El grupo Con más power El grupo En la recta final Donde usted puede jugar Allí sus ganadores En las americanas Puede sellar Su puya millonaria También para todos Esos hipódromos Norteamericanos Y sellar Su parlay Y para la disciplina Deportiva De su preferencia Póngase en línea Con la administración Del grupo En la recta final El grupo Con más power Para que allí Le den detalles Sobre todo Partiendo Desde el contacto Que usted Estará haciendo En este preciso momento Para que juegue Con comodidad Allí le pagan No se preocupe De estar ligando Dos veces Mucha gente Lo hace A través de grupos Ficticios Grupos fantasmas Donde usted gana Tiene que ligar Lógicamente Ganar primero Y después En segunda instancia Ligar Que le paguen Evite Estar en comodidad De juegue con comodidad Con tranquilidad Y confianza En el grupo En la recta final Aceptan pagos En moneda panameña Moneda chilena Pesos colombianos También A través de Excel Para aquellos amigos Que están en los Estados Unidos Y también le aceptan Nada más Y nada menos Que criptomonedas Pagos a través De Binance Así que Anoten el contacto Más 573126014639 Y apuramos el paso Denle me gusta Me gusta Me gusta Para que nos apoye Únase a nuestro canal Y vamos ya Con la segunda mitad Del pronóstico Con la batalla Entre Minnesota Y el equipo De los Pelícanos Este es otro juego Donde me está gustando El equipo De Minnesota Señores Runline Pero a mitad De partido Tienen en duda Para el día de hoy A Rudy Gover Enfrentan a unos Pelícanos Que posiblemente Reaparezca Ingram En el día de hoy 50 y 50 Probabilidad Bastante elevada Así Para que esté de vuelta En este enfrentamiento También estará jugando El Utah Jazz Y el equipo De Portland Portland Hoy Uno de esos equipos Que se ve Gigantico Que se ve Con una posibilidad Muy elevada De anexarse allí El triunfo Fíjense que el Utah Jazz Llega con marca global De 25 y 25 Pero cuando voy en la ruta No le va muy bien 9 victorias Y 16 derrotas Fíjense que Portland Viene a hacer 147 puntos En su último partido Donde se llevó El triunfo allí Lo indicamos Roadline Como una de nuestras Jugadas VIP Antes de ayer Que fue una De esas jornadas Históricas Donde nos fuimos De 4 a 4 Ayer fallamos así Hoy Nos estaremos Bueno Luciendo en grande Con la información Los invito a que Se unan al plan VIP O es que acaso Ganar es malo Aquí triunfamos Somos ganadores Señores O es que a usted Le gusta perder Si usted le gusta perder Ya mentalmente No está preparado Para jugar En nuestro grupo VIP Uno de los requisitos Principales Tener mente positiva Buena vibra Mentalidad ganadora Para que usted Forme parte De nuestro grupo VIP exclusivo Los invito Más 5, 8, 4, 12, 7, 6, 4, 0, 9, 63 ¿Ganar es malo? ¿A quién le gusta perder? A usted No puede ser parte De nuestro VIP Si usted quiere ganar Una sede ya A nuestro grupo Portland Hoy Me está gustando Roadline Con una probabilidad De 89% 93% La probabilidad De victoria A mitad De partido Al Roadline Del equipo De Minnesota Sacramento Hoy estará jugando En casa Enfrente al equipo De Toronto Toronto viene a ganar Y con dos días De descanso Está de vuelta En el día de hoy Sacramento Ganó 7 de sus últimos 8 partidos Anda que si ahora Que este quinteto Jugando excelente Vanoceto Para mí Debe estar ganando Sacramento Y cubriendo la línea Con 84% En la probabilidad Los invito A que usted Se meta en la dinámica Del día de hoy ¿Qué le gusta En la NBA? ¿A qué considera usted Que están bañando Para el día de hoy? Agregue Redacte Publique Su jugada En esta programación Aquí abajito En la cajita de descripción Usted puede colocar allí ¿Qué le está gustando? ¿Qué le está gustando? Para el día de hoy Miércoles 25 de enero De este año 20 23 Le gusta Sacramento Le gusta una alta Le gusta una baja Le gusta Philadelphia Le gusta Milwaukee ¿Qué le gusta a usted? Vamos a ver Para que me dan pulso allí Así que coloque Su pronóstico Y entre en la dinámica Hoy atractiva Aquí abajo Aquí abajo Aquí abajo Aquí abajo ¿Qué le está gustando? En la NBA Golden State Hoy estará jugando De local Enfrentando a Memphis Memphis llega con 31 y 16 Teniendo una gran campaña Pero en la ruta No le va muy bien Tiene 11 y 13 Mientras que Golden State Donde él gana Es de local Llega con dos días De descanso Y marca completa De 23 y 24 Fíjense que en general Marca negativa Pero los mejores encuentros Lo disputa jugando En su arena Me está gustando Run Line Con probabilidad De 95% Y cerramos con la victoria De Los Lakers Señores Hoy por allí Más de uno Están diciendo Que yo mismo Tiene acciones En los Lakers También tengo La gorra de los Lakers Lo que pasa Es que no se me ven Lobos Porque lógicamente La tengo La brisera La tengo Hacia atrás Así que bueno Esperemos que no Cuando estuviésemos Allí acciones En los Lakers Para ser bueno Estar allí Disfrutando En el tabroncillo Mismo Señores De los partidos De esta gran organización Una de las organizaciones Más históricas E icónicas En toda la NBA Así que me gusta Lakers Regalando hoy Los puntos En la línea Juega en casa Probabilidad De 91% RUNLINE Enfrentando a San Antonio Que viene de perder 10 juegos De los últimos 12 que han Jugado Así que me voy Despidiendo Señores Que la bendición Donde Dios Acaricie sus sueños Lo están Bañando Lo están Bañando A Golden State Golden State Es el equipo Que a Jomi Mustiola Más le gusta En esta previa Adelantado Para mí no Para usted Y que le gusta a usted Coloca su pronóstico Aquí abajo Yo voy a Golden State Golden State Golden State Lo están bañando 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 RUNLINE Jugando De local Con una probabilidad Súper elevada De 95% Me despido Mucho éxito Para todos Quien habló Para todos ustedes Allí como siempre Jomi Mustiola En la parte técnica En la edición Del video En el montaje Y sobre todo En los pronósticos Feliz miércoles Para todos Este programa Llegó bajo El patrocinio De MIPARLEY.com La web Del buen pronóstico En las grandes ligas Y la NBA Grupo VIP De Josmin Mustiola Porque ganar Ahora es más fácil Grupo de apuestas En la recta final El grupo Con más power